Sí, lo que es el predio, bueno, tenemos ya todo alambrado. Pronto vamos a arbolar todo con mesitas, que va a ser la parte de la primera manzana y también va a ocupar una gran parte de estacionamiento. Luego vendrán la cancha de fútbol, la infantil y juvenil, que pensamos realizar dos canchas infantiles y luego vendría la cancha de juveniles o mayores, que tendrían las medidas reglamentarias. A ver, ¿qué sensación ustedes, desde hace mucho tiempo que trabajan en el club, qué sensación les da el poder ver este crecimiento, este logro? Es importante porque, bueno, te vuelvo a repetir, a veces con la decisión política de ayudar a los clubes, eso es importante para todos. Si es vestuario, si es campo de deporte, si es camiseta, digamos, todo lo que se pueda colaborar hacia los clubes, en este caso el Club Unión, que nunca tuvo su campo de deporte, que puedo hoy pensar a futuro en tener todos los chicos jugando en un mismo predio, infantil y juvenil, empezar a tener su campo de deporte que tanto anheló, por historia, por trayectoria en esta ciudad, bueno, en ese aspecto es un paso muy importante. Luego, para la gente del barrio, para la gente del club, bueno, hay que seguir apostando y siguiendo con la obra. En principio, como te contaba, de todo eso, es para dar, digamos, el inicio a este campo de deporte. Va a haber inauguración, se van a invitar a gente que estuvo históricamente en el club, a los referentes políticos y a la gente del barrio, bueno, y a los padres que van a acompañar. Todo eso está pensado, pensamos que a fin de año por ahí podemos terminar, digamos, ya su campo de deporte como para empezar a jugar de local, con baños, las canchas bien armaditas, estacionamiento, todo, digamos, lo mínimo e indispensable para arrancar el torneo. ¿Qué va a pasar con el predio donde hoy tienen la cancha de once, la cancha grande? La de once, por el momento se va a practicar también, digamos, van a ser utilizados los predios. El club en sus primeros momentos, si los papeles de ese predio en algún momento llegan a estar en regla, porque por ahí faltaba alguna firma, supongo que los dirigentes estaban pensando, estuvieron charlando de por ahí vender ese espacio. Para reinvertir en el nuevo lugar. Exacto, sería una inversión para la sede del club y también para el campo de deporte. Eso es lo que se habló en comisión directiva, obviamente que eso tiene que ser aprobado por asamblea, por los socios, y bueno, si todo estaría de acuerdo, se utilizaría parte de esa inversión, como te dije, para la sede y el campo de deporte. Imaginan que ya con el predio terminado pueden captar nuevos chicos, sobre todo en una zona donde no hay demasiados clubes, más allá de que por ahí está cerquita de defensores, pero para lo que es acceso a Manuel San Martín y otros barrios aledaños. Sí, digamos, la posibilidad de tener un club en esa zona, yo creo que para los barrios de alrededor y la zona es muy accesible, como para la gente pueda llevar al niño y no tenga que recorrer toda la ciudad y pasar de un lugar a otro y, digamos, acceso queda un poco alejado de lo que es el centro, pero bueno, es una posibilidad para todos de poder seguir sumando chicos del barrio y pueden hacer deportes en nuestro club.